Sabes Dios que amo a María y conoces nuestro plan, pero las noticias que me dan, viejo te arderán. Y difícil es elegir lo que has planeado ya, tu carpintero como Dios te haces, el santo en la ley. Y en el tiempo, hazme confiar en tu piel, y en el tiempo, hazme confiar en tu piel, y en el tiempo, hazme confiar en tu piel, y en el tiempo, hazme confiar en tu piel, para que el Señor te arderán. En el tiempo, hazme confiar en tu piel, y en el tiempo, hazme confiar en tu piel. Amiguita, cuando fuero de mi soy, te trato de hacerlo mejor, pero me he de equivocar. Te pido Dios prudencia, para que yo logre ser. Amiguita, cuando fuero de mi soy, te trato de hacerlo mejor, pero me he de equivocar. Amiguita, cuando fuero de mi soy, te trato de hacerlo mejor, pero me he de equivocar. Gracias.